Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué Una niña de quince años, y de ella me enamoré Sus amigas la aconsejan, no quieras a ese muchacho Mira que las de su barrio, no lo quieren por borracho Borracho siempre lo ha sido, borracho lo he de querer El toma con su dinero, nadie lo va a mantener Valgame Dios hija mía, que goces de esos placeres Si en el rancho donde vive, tiene dos o tres mujeres Me gusta tomar el vino, me gusta todos los días Mis parrandas son muy cortas, las menos son quince días Si llegan los quince días, todavía me sobran ganas Yo le digo a mi chinita, que me dé otras tres semanas Mi chinita me contesta, que tome hasta que yo quiera Que al cabo ella no me olvida, solamente que se muera